Amaurobius ferox es una araña matrífaga. Esto significa que los jóvenes devoran a la madre después de la eclosión. La madre anima activamente a su descendencia a devorarla. Increíble, verdad? Esta vez veremos la reacción de una araña matrífaga frente a un escorpión. Amaurobius ferox es una araña poco conocida. Pertenece a la familia Amaurobidae, se distribuye en Europa y América del Norte y ahora también se ha introducido en Nueva Zelanda. Esta especie es muy difícil de encontrar porque se esconde en áreas oscuras, como debajo de troncos o en interiores de casas pero en la más profunda oscuridad, como las bodegas. En general en lugares muy oscuros y de mucha humedad. Las hembras como esta, miden alrededor de 3 centímetros de longitud, incluyendo las patas, cuando son adultas. A esta le falta al menos una muda para ser adulta. El macho es un poco más pequeño y más delgado. Su color es marrón oscuro, a veces negro. Los huevos se ponen en un saco blanco, en un lugar protegido. La hembra guarda el saco hasta que los huevos hayan salido del cascarón. La madre puede regurgitar pequeñas porciones de comida para su descendencia en crecimiento. La prole aprovecha la fuente de alimento que les proporciona la madre y se la comen viva. Por lo general, la descendencia, en su primera fase de crecimiento, sólo se alimenta de su madre biológica. La madre puede regurgitarleuse. La fecha se ponen en RS La matrifagia comienza días después, cuando la madre empieza a comunicarse con su descendencia a través de vibraciones. Con estos comportamientos, los pequeños pueden detectar cuándo y dónde pueden consumir a su madre. Migran hacia ella y un par de arañas saltan sobre su espalda para consumirla. En respuesta, la madre emite vibraciones con mayor frecuencia para mantener a su descendencia cerca de ella. Cuando se siente lista, agacha su cuerpo y les permite consumirla. A medida que la consumen, los retoños liberan veneno en el cuerpo de la madre, causando una muerte rápida. El cuerpo de la madre se mantiene durante algunas semanas como reserva nutricional. La madre se mantiene durante algunos minutos. Podemos hervirla. Gracias por ver el video. Fijaos cómo le arranca parte de una extremidad. 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 Si te ha gustado este video, por favor dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias.